El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Capita y compañía, señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Ha autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 9. A continuación, 4. Seguidamente, 3. Y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno, 94-36. Ganadores con el pleno, 4-36. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirla posando a chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.